Los propietarios de estaciones de combustibles buscan crear un frente común con los departamentos fronterizos para que no les quiten el subsidio de la gasolina, irían al Congreso de la República. Para los propietarios de la estación de combustible en el departamento de Arauca, se encuentran preocupados si se llegara a aprobar el recorte del subsidio a la gasolina, prácticamente los dejaría en la quiebra. Me parece bastante preocupante porque no solo afectaría a las estaciones de servicio como tal, sino a toda la comunidad del departamento de Arauca. Sabemos que tenemos un subsidio más o menos de 2.200 pesos a comparación del combustible que se vende en el interior del país, el de Arauca, de todas las fronteras, es subsidiado. Al quitar este subsidio, pues simplemente coge más fuerza el contrabando de combustible venezolano y además encarece todo el transporte que viene hacia el departamento de Arauca. Según los empresarios, con esta nueva ley entrarían en quiebra porque la comunidad buscaría comprar combustible de contrabando. Como tal, sí entraríamos en quiebra porque no podríamos vender combustible o la gente no entraría a las estaciones a consumir combustible legal porque sería mucho más costoso que el combustible de contrabando. Y eso sí es grave, pero aún más grave para las estaciones, más grave para la comunidad, que no debe permitir que este proyecto siga su curso en el Congreso porque en realidad a los que más va a afectar es a toda la comunidad. Los departamentos fronterizos buscan unirse para hacerle presión al gobierno nacional para que no les quite el subsidio al combustible. El gobernador está haciendo una gestión con el representante a la Cámara, Pato, para buscar aliados en toda la frontera con Venezuela, como es el departamento del norte de Santander, Cesar y todos estos departamentos, para pelear ante el Congreso y hundir el proyecto para quitarlo de la ley de frontera. Ya sabemos que este proyecto... Esta modificación a la ley de frontera viene del gobierno de Juan Manuel Santos. Este proyecto viene del gobierno Santos y lo que está preocupado es el ministro de Hacienda que está preocupado por eso, pero aquí hay una responsabilidad del gobierno ante las fronteras que es que nosotros somos la retaguardia, la soberanía del país y por lo tanto merecemos este subsidio y nos lo hemos ganado porque somos un departamento petrolero y bastante se ha beneficiado la nación con el departamento de Arauca, de tal manera que es una obligación para la nación que tengamos nosotros un combustible subsidiado. Ahora buscan la unión en el Congreso de la República para hundir este artículo donde se le quitaría subsidio al combustible para los departamentos de zonas de frontera. ¡Gracias!